Vamos a ser presa porque hoy día cumplimos PIA 301 programas. ¡Aplausos para nosotros! Hasta que el número vamos a presentar. Les digo algo, hoy día la van a tener difícil. ¿Por qué? Porque resulta que vienen cuatro grupos retadores que se han inscrito. ¡Mario Hart y los pequeños bravos del sabor! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Si me has visto por la noche, yo no fui, yo no fui! ¡Carlota, vaya para allá! ¡Cuidado, Carlota, que se te sale el vil, Chesa, y la canción! ¡Muy bien! ¡Carlota, dame el sabrosómetro, por favor! ¡Ok! Pero como el negro candela, no hay dos. ¡No hay! ¿Estás seguro que no hay otro? ¡Completamente seguro! ¡Ven conmigo, por favor! ¡No, por favor! ¡Te lo vas a llevar a la máquina cronadora!